¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu Xiaomi 12X. Para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. Una de las opciones es la grabadora de pantalla. Cuando pulsamos una vez en ella, la grabadora se activa. Para empezar la grabación pulsamos aquí. Ahora estamos grabando y para detenerla pulsamos en este botón rojo. Aquí tenemos una notificación de que se ha guardado la grabación y aquí podemos verla. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.